Hola, buenas tardes, Joaquín. Laura, ¿cómo están? Todo muy bien por acá. ¿Cómo está en Mendoza el clima? ¿Está bien? Está bien. No, no, está bien. Está despejado, está lindo. Bueno, me alegro. Bueno, diputada, la llamamos obviamente para conocer su labor legislativa. En estos últimos días, por cierto, ¿no? Porque a usted se le vence el 30 de abril el mandato en la legislatura. Así es. Ya han pasado cuatro años y ya estamos finalizando esta etapa. Bueno, ahí recién hablábamos fuera de aire, pero obviamente cuéntelo usted, de este proyecto que presentó en el cual busca que los legisladores provinciales acreditan residencia en el distrito que representan. Sí, así es. Ha pasado en varias oportunidades que, por cuestiones más de rosca política que de otra cosa, legisladores han terminado ocupando listas o ocupando lugares en distritos que no conocen o que no viven, ¿sí? Y la idea de este proyecto es justamente modificar eso, que los legisladores de cada uno de los distritos lo conozcan y hayan vivido en los mismos para que sean dignos representantes de su lugar, ¿sí? Bien. Claro, por ahí, cuando se ha detectado esto que decía de que algún representante, no sé, no es de Las Heras y representaba a Las Heras, por mencionar un caso al voleo, ¿no? Sí, en realidad, por ejemplo, nosotros tenemos cuatro distritos electorales, el primero, el segundo, el tercer y el cuarto. Sí. El cuarto, que es el sur, San Rafael Aguilar y Malargue, a veces ha sido representado por un legislador que vive en San Martín, por ejemplo. Bien. Bien. Sí. Entonces, la verdad que no tiene que ver, entran dentro de las listas pábanas y uno por ahí no conoce o conoce al primero de la lista y el segundo vino a rellenar o a pagar algún favor político de, digamos, la lista, ¿sí? Ajá. Bien. Y obviamente eso, digamos, al ser de San Martín, siguiendo con ese ejemplo, que no es del cuarto distrito, ni de San Rafael, ni de Albiar, ni de Malargue, y es de San Martín, obviamente al no ser de ninguno de los tres departamentos, es muy poco lo que va... Le quita representatividad a ese distrito, ¿sí? Sí. Si bien todos los legisladores deberíamos conocer cada uno de los departamentos y saber la problemática de cada uno de los departamentos, el hecho de que estén separados en distritos y cada distrito elijo una cantidad X de legisladores que los representen, es justamente para, pensando en que ese legislador está más cerca de la problemática del lugar, ¿sí? Entonces, sería una estafa a la población o a la ciudadanía presentar legisladores que no sean de ese distrito en particular, ¿sí? Bien. Bien. Sí, además me imagino, más grave todavía sería, y no sé si ha pasado en alguna oportunidad, pero que ese senador o ese diputado ni siquiera se mude durante el tiempo que dura su mandato para vivir en alguno de los departamentos a los cuales representa para palpar mejor la realidad, ¿no? Porque si encima, digo, se queda en su lugar de origen, menos aún conoce de los problemas que hay en la actualidad. Tan cual, tan cual. Y ha sucedido, sí, sí, así es. Bien. Así es. Bien, perfecto. Bueno, Ebe Casado, ¿no? Con ella estamos hablando, diputada provincial del Frente Cambio a Mendoza. Ebe, bueno, queda claro este tema. Quiero consultarle, ¿qué va a ser de su vida ahora que...? Porque se la ha visto muy activa siempre a usted, ¿no? Estos cuatro años que ha durado su mandato, no sólo por los proyectos presentados, sino también siempre marcando diferencias en algunas cuestiones, sobre todo en la pandemia, por cómo se decidió por parte del Gobierno Nacional, en este caso, manejarla. Y digo, no sé, ahora el 30 de abril que finaliza su mandato, ¿cómo sigue su vida? ¿Se va a dedicar a su profesión? ¿Va a seguir estando ligada a la política? Sí, la ventaja de que uno no venga de la política y que pueda volver a una actividad privada hace que uno termine un mandato y pueda volver a su actividad privada al 100%, ¿sí? Ese va a ser, creo, el caso mío. De todos modos, creo que voy a seguir opinando y aportando desde la ciudadanía, desde la parte ciudadana común o de profesional, todo lo que pueda, ¿sí? Soy una persona bastante inquieta, así que no creo que pase esa actividad, aunque no tenga un cargo electivo, ¿sí? De todas formas, diputada, usted nunca se alejó de la profesión que tiene que ver con la medicina, ¿verdad? Siempre estuvo ligada. No, por supuesto, seguí trabajando. Fui la única, fui la única, ahora ya no, porque hay una nueva inmunóloga en San Rafael, pero durante casi todo mi mandato era la única inmunóloga en San Mendoza, entonces tampoco podía alejarme al 100% de mi profesión. Y cuando uno quiere volver a lo que le gusta, a lo que hace, es difícil dejarlo totalmente, ¿sí? Lo disfruto mucho de mi profesión y lo hago con entero gusto. O sea, disfruto mi profesión. Bien. Estamos hablando con Ebe Casado, diputada provincial del Frente Cambia Mendoza. Diputada, de estos cuatro años, ¿qué es lo bueno que le ha quedado y qué es lo malo? Lo bueno es que creo que desde uno, desde cualquier lugar electivo, uno puede cambiar realidades, puede hacer mucho más que desde el ciudadano común. Y creo que lo he podido hacer de diferentes maneras, aportando desde mi conocimiento profesional y hasta mi relación con la ciudadanía de diferentes formas, tanto en la Comisión de Salud, en la cual soy presidenta, como en la legislatura. Lo malo, o lo que por ahí uno se queda con gusto a poco, es que uno trabaja en un montón de proyectos de ley y no salen con la celeridad que uno quisiera o con la rapidez que uno quisiera. Cada proyecto de ley lleva mucho tiempo prepararlo, hacer lo mejor posible, y después, por los tiempos legislativos, a veces quedan por años guardados dentro de las comisiones y no son tratados o no son ejecutados o no son aprobados, ¿sí? Entonces, por ahí es el gusto a poco que a uno le lleva de la tarea legislativa, el haber hecho muchos proyectos de ley, de los cuales muy pocos salen a la luz o llegan al fin que uno quiere, ¿sí? ¿Qué proyecto de ley, por ejemplo, pasó inadvertido y era una buena iniciativa? He tenido proyectos de ley de todo tipo, desde la agencia de adicciones que estaba esperando ser tratado, donde lo que se intenta es, con ese proyecto, que se le dé más bolilla a la prevención de las adicciones, que las personas que sufren algún consumo problemático tengan donde ir en cualquier lugar de la provincia para resolver su problema y poder prevenir consecuencias más graves. Ese es uno. Otro proyecto de ley que se enteró hace no tanto es el de nombres digitales, que es para ampliar la base económica de la provincia, donde se fomenta el turismo de aquellas personas que viajan por el mundo trabajando o que pueden trabajar desde cualquier lugar del mundo y deciden hacerlo desde diferentes lugares, ¿sí? Entonces, es fomentar que esas personas que pueden venir desde diferentes lugares del mundo y estar tres, seis meses en un lugar, desde donde pueden trabajar y aparte conocer ese lugar o vincularse con ese lugar, se puede hacer acá en Mendoza, ¿sí? Es un proyecto que ha quedado pendiente de aprobación. Después hay otro proyecto que también es interesante en cuanto a la diversificación de la matriz productiva, que es el fomento de los e-sports, donde esos deportes electrónicos movilizan una gran cantidad de personas que trabajan tanto en el diseño de los e-sports como cuando se producen tartoneos de los mismos, esos pueden realizarse en diferentes lugares del mundo y la provincia podría ser un lugar también donde se realicen los mismos. Y no solamente es el turismo que eso atraería, la movilización de dinero que eso significa, sino también que cuando uno es ejemplo de ese tipo de juegos, se desarrolla toda una industria de los mismos que genera trabajo principalmente para los jóvenes, para los programadores, para los diseñadores gráficos, para los diseñadores digitales que hoy en día están en boga y que la verdad que se tienen que ir muchos de ellos de la provincia porque no consiguen trabajo acá. Bien. Ebe, queda claro también eso que decía. Y en cuanto a la política, porque usted está identificada con el PRO, integra el Frente Cambio a Mendoza, obviamente, pero el Frente Cambio a Mendoza, los dos partidos más fuertes son el radicalismo y el PRO. Usted particularmente, ¿cómo ve al PRO de cara al 2023 en Mendoza, sobre todo? En Mendoza, si quiere, a nivel nacional también puede contestar. Pero, digo, en Mendoza le preguntaban primeramente teniendo en cuenta de que Demarchi, por ejemplo, ha salido a marcarle la cancha más de una vez al mismo Suárez, ¿no? Digo, integran el mismo Frente, pero no dejan de marcar lo que ha habido que marcar desde el punto de vista del PRO en este caso, ¿no? Sí, en realidad yo estoy en el PRO, pero estoy dentro de una función disidente a Demarchi, porque no coincido con las formas que él tiene de manejar esto en Mendoza. Creo que el PRO nació con un partido nuevo, que no debía tener las mañas de los partidos viejos, y Demarchi, al venir de otro de un partido viejo, trajo con él todas las mañas de los partidos viejos. Entonces, yo estoy... ¿Qué mañas? ¿Qué mañas hace referencia? Sería marcar a dedo candidatos, candidatos que sean afines a sus intereses y no a los intereses del partido, y diferentes cosas que la verdad no estoy de acuerdo con él en la forma de movilizarse. O sea, él presiona para ganancias pocas y no para ganancias del partido, ¿sí? Y lo ha demostrado en cada una de las elecciones y en cada una de las listas que ha armado desde que está a cargo del partido. Si bien ahora no está a cargo del partido, pero el que está a cargo es Álvaro Martínez, que ha sido su secretario hasta hace poco, y sigue con las mismas directivas, ¿sí? En definitiva, Omar Demarchi es el que maneja desde atrás el partido a nombre de Álvaro Martínez, ¿sí? Entonces, si bien soy del PRO, pertenezco a un sector que se llama Propuesta Participativa, que incluye a personas que en general no vienen de la política y que tienen una visión diferente de la política, donde se puede aportar desde lo profesional, desde lo técnico, personas que habitualmente no han estado involucradas en la política y que traen sus conocimientos de la parte técnica y laboral de la actividad privada, ¿sí? Ebe, ¿la decepcionó la política un poco por eso que acaba de decir a lo último, desde el espacio al que representa y los ideales que mencionaba? En realidad no me decepcionó. Yo sigo firme a mis convicciones y a mi forma de pensar y eso ha permitido que no me doblee gente a las presiones de la política vieja, ¿sí? Sigo con mis convicciones firmes, sigo con mis pensamientos respecto a cómo se debiera hacer política en Mendoza y en Argentina y eso hace que yo tenga mi independencia respecto al pensamiento, por ejemplo, de Marchio o de otros dirigentes, ¿sí? Y a nivel nacional, a Horacio Rodríguez Larreta, ¿cómo lo ve de cara al año que viene? Insisto, Ebe Casado, diputada provincial frente a Cambia Mendoza, identificada con el PRO, Ebe Casado, Horacio Rodríguez Larreta también, identificado con el PRO, por eso le consulto, ¿cómo lo ve de cara al año que viene a Rodríguez Larreta? Creo que el PRO tiene grandes posibilidades de poner un candidato a presidente para el 2023 y que ese candidato a presidente sea el que más posibilidades tenga de ganar la presidencia dentro de Argentina. Dentro de esos candidatos están Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri como los que más miden y se verá a medida que pase el tiempo cuál es el que esté más capacitado, más preparado y el que elija la ciudadanía como representante para las elecciones de la presidenta del 2023. ¿Pero a usted quién le gusta más de los que nombró Macri, Bullrich, Larreta? Yo soy más halcón, así que me gusta más Bullrich. Bullrich, bien. Sí, sí, sí. Diputada, no nos queda mucho tiempo, pero no puedo dejar de consultarle si ha cosechado muchos enemigos a lo largo de estos cuatro años. Siempre se cosechan enemigos cuando uno pone su punto de vista y cuando ese punto de vista se contrapone contra intereses personales o intereses corporativos de ciertos grupos. La verdad es que si uno no tiene enemigos es porque no ha hecho nunca nada, ¿sí? Entonces creo que esos enemigos que me he ganado han sido ganados justamente por defender mis convicciones, por defender lo que pienso, por defender cada uno de los proyectos que he presentado durante este tiempo, principalmente durante la pandemia, donde muchos dirigentes, en lugar de ser estadistas y pensar en el futuro y en el bien de las personas, pensaron en las encuestas, en lo que marcaban las encuestas en el momento, y no en lo que iba a pasar a la catástrofe económica y sanitaria que está ocurriendo hoy en día, por las malas decisiones, por no ser estadistas, por no ser personas que miran estadísticas en vez de encuestas. Bien. Se va a extrañar, ¿verdad? Estar 100% metida en lo que es la parte política. Seguramente, seguramente que sí. Pero creo que igual voy a seguir activa en las redes, voy a seguir activa dentro de mi partido, voy a seguir activa dentro de las organizaciones sociales o intermedias de San Rafael y de la provincia. Bien. Gracias, diputada, por atendernos. Muy amable, ha sido como siempre. Igual yo tengo mis sospechas de si se va a alejar del todo de la política, más allá de lo que dijo que se va a mantener activa en las redes y demás, yo no sé si no va a ocupar algún cargo o algo así, ¿no? Lo digo yo a eso, ¿eh? Sí, no, por ahora no hay nada que diga lo contrario, así que por ahora es solamente la actividad de abajo. Bien. Diputada, gracias. Muy amable, como siempre, por atender a nuestro llamado y conversar con nuestros medios. No, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias por este acompañamiento durante los cuatro años y un saludo enorme a toda la ciudadanía. Bueno. Buenas tardes. Ahí estaba, ¿no? Bien. Eve Casado, diputada provincial del Frente Cambio a Mendoza. Muy directa, nunca tuvo pelos en la lengua. Correcto, correcto. Ya volvemos.